Hola, ¿qué tal? Soy Andrea de iMovie y les voy a mostrar un piso en San Chinarro. Empezamos. Esta sería la puerta de ingreso. Es una puerta blindada al ingresar al piso. Nos encontramos con este pasillo donde tiene un armario empotrado de dos puertas de gran almacenaje. Y a la mano derecha nos encontramos con el dormitorio. Es un dormitorio con cama de matrimonio, canapé. Con ventanas al exterior. Armario empotrado de tres puertas. Y además también tiene un... ¿qué es el armario? El baño incorporado en el dormitorio, que es en el lado de aquí. Tiene ducha, bañera, inodoro, bidet y el lavado. Es bastante amplio. Acá estaría para las toallas. Y tal. Ahora les voy a mostrar lo que es el salón comedor. Es un bonito salón comedor. El sofá le van a cambiar esta semana. Va a estar uno completamente nuevo. La calefacción es eléctrica por medio de acumuladores nocturnos. Esta sería otra vista del salón comedor. Esa es la puerta. Lo puede volver independiente. Y en este lado de acá está la cocina. Esta cocina también cuenta con esta puerta corrediza, que se puede hacer totalmente independiente. Esta es la cocina, tiene reposteros altos y bajos. Lavadora, refrigerador. Y en la parte de aquí está el caldera y el microondas. Acá está la placa. La encimera. Y en este lado de acá tiene una ventana quedada a la terraza. Esta sería la terraza. Es una terraza bastante amplia, con unas vistas espectaculares. El apartamento viene completamente amodulado, con todo lo que vemos. Tiene también vajillas. Y bueno, eso sería todo. Les dejo con un último vistazo de lo que es el salón comedor. Y debajo del vídeo pueden encontrar más información. ¡Gracias! ¡Gracias!